Gloria a Jesús, ¿cuántos felices habemos hoy en esta mañana? Este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cuántos estamos gozándonos, mis hermanos? Gloria a Jesús, vamos a seguir adorando al Rey, porque grande es su misericordia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. No hay otra cosa mejor que esta, hermanos. Nada se compara con el gozo que Jesús nos da. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y por eso nosotros estamos alegres. Vamos a seguir adorando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores con otro hermoso tema, que se titula, Él es el Rey. ¿Cuántos lo creen así, hermanos? Él es el Rey. Gloria a Jesús. Podemos usar las palmas. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él, siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reído con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Él es el Rey, seré para Él, seré para Él, siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Y cuantos le estamos esperando. Y cuantos le estamos esperando, gloria a Jesús. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey, reina con autoridad. Él es el Rey, reina con autoridad. Él es el Rey, reina con autoridad.